Uno de los activos más importantes hoy en día en internet es tu marca personal. Primero, porque con una marca personal tú vas a tener más visibilidad. ¿Cuántos profesionales, no he visto yo, que son muy buenos en lo que hacen, pero nadie los conoce? Con la marca personal lo que tú haces es atraer a las personas que están dispuestas a comprarte tu producto o tu servicio. Ya vamos a hablar más de ello, pero básicamente lo que tú vas haciendo con tu marca personal es incrementar tu visibilidad, incrementar el número de personas que te conocen y lo que haces con el tiempo es que las personas te empiezan a tener confianza y las personas le quieren comprar a otra persona, las personas quieren comprar a alguien que ya conocen, que saben que pueden ayudarle a solucionar su problema, a aliviar su dolor, a cortar el tiempo en obtener un resultado y todo esto tú lo vas a poder hacer con una marca personal. Te puedo decir por experiencia que puede estar el mejor médico del mundo, el más preparado, el más estudiado, que un médico que crea contenido, que tiene redes sociales, que tiene una marca personal, literalmente el médico que tiene una marca personal va a poder generar más y tener un impacto más positivo en la vida de las personas que el médico que nadie conoce. Esa es la importancia de una marca personal y eso se convierte en uno de los activos más importantes hoy en día en esta era digital. Así que quiero darte los 5 pasos que tú necesitas para construir una marca personal exitosa. Comencemos con el número 1 y es que definas tus objetivos y cuál es tu propósito. ¿Por qué tú quieres crear esa marca? ¿A quién tú quieres servir? ¿Cuál va a ser el objetivo de crear contenido? ¿A quién tú quieres atraer? ¿Por qué quieres hacerlo? Básicamente eso es lo que tú necesitas definir para pasar al punto número 2 y es que definas quién es tu cliente ideal. ¿A quién tú quieres atraer? Porque en base a conocer a tu cliente ideal, para ti será muchísimo más fácil poder crear contenido. Si tú conoces cuáles son los problemas, los obstáculos, todas las situaciones complicadas que tiene tu cliente ideal, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, sus anhelos, etcétera, etcétera, esto te permitirá poder crear buen contenido, poder tener una mejor comunicación para tu cliente ideal y poder atraerlo a través de tus redes sociales. Cuando tú ya tienes tu propósito, conoces a tu cliente ideal, entonces pasamos al paso número 3 y es crear una estrategia de contenidos. Aquí es donde tú empiezas a grabar dependiendo dónde está tu cliente ideal. Puede ser que tu cliente ideal utilice más YouTube, entonces te enfocas solo en YouTube. Puede ser que tu cliente ideal esté más en Instagram o en TikTok o puedes mezclar Instagram y TikTok. En base a tu cliente ideal, tú empiezas a crear contenido para atraerlo, que llame la atención, que le aporte valor y para que puedan conocerte aún más, que puedas contar tu historia en pequeños segmentos, cómo iniciaste, cómo te has preparado y cómo los puedes ayudar. Aporta valor. Si tú conoces cuáles son sus problemas, sus dolores, sus obstáculos, cuáles son sus sueños, sus metas, entonces tú vas a poder crear contenido alrededor de ellos. Por ejemplo, yo me enfoco en ayudar a las personas a vivir con más abundancia, a generar más ingresos a través del marketing digital. Yo sé cuáles son los miedos, los problemas, las inseguridades, los obstáculos que tiene mi público ideal. Y espero que con todo este contenido yo esté apoyándote, motivándote, inspirándote, aportándote valor. Y eso es lo que tú vas haciendo con una marca personal independientemente del nicho en el que estés. Cuando tú ya tienes una estrategia de contenidos, entonces tú empezarás a atraer a tu público ideal, a las personas a las cuales tú puedes ayudar. Y eso nos lleva al paso número 4, y es construir una comunidad. Te voy a compartir aquí. Construir una comunidad, básicamente, tú puedes hacerlo en Instagram, tú puedes hacerlo en grupos de WhatsApp, puedes tener grupos en Telegram, puedes tener un grupo en Facebook. Y eso es, con las redes sociales tú vas a atraer a tu público ideal. Pero lo ideal es que tú los lleves a una comunidad más privada y exclusiva, en donde puedas aportarles aún más valor. Un valor que va a ser más íntimo, más exclusivo y mucho más valor. Incluso puede ser un contenido más amplio. Por ejemplo, si tú estás construyendo tu marca personal en TikTok e Instagram, a través de un post, a través de un reel muy corto de 15, 30, 60 segundos, es muy corto. Pero si tú los llevas a un grupo en Telegram, a un grupo en WhatsApp, entonces ahí puedes entregarles contenidos más profundos, más robustos, más elaborados. Puedes invitarlos a una Masterclass, puedes invitarlos a un webinar, puedes invitarlos a un taller. Y ahí es donde tú vas a terminar de generar esa confianza. Y todo esto nos lleva al paso número 5. ¿Cuál crees que es? Antes de continuar, te invito a que te suscribas si tu objetivo es vivir con más abundancia, generar más ingresos, utilizando las redes sociales, el marketing digital. Entonces, te invito a que explores este canal porque estarás aprendiendo muchísimas cosas. Así que suscríbete en este momento porque en este canal estoy para servirte, para apoyarte. Y al mismo tiempo, te invito a que dejes un comentario con cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia para poder crear más y mejor contenido que te siga ayudando en este proceso de vivir de Internet, de monetizar tus redes sociales a través del marketing digital. Pasemos al paso número 5 para crear tu marca personal. Y este paso consiste en definir qué es lo que vas a vender. Porque tú no vas a crear contenido solo para ser famoso. Tú no quieres ser influencer. Tú lo que quieres es literalmente ayudar a las personas con tu producto, con tu servicio, con tus conocimientos. Y lo vas a hacer a través de tu marca personal, que es lo que te dará más visibilidad, más exposición, más tráfico y por consiguiente, más ventas. Entonces, en este paso, tú lo que vas a hacer es definir qué es lo que vas a vender. Y aquí, por ejemplo, tú podrías vender servicios, podrías vender consultoría, podrías vender productos digitales, podrías vender asesorías, podrías vender mentoría, etcétera, etcétera. Todo esto puede tener una escalera de valor. Por ejemplo, tú puedes tener un producto digital de 19 dólares, por ejemplo. Pero luego, puede ser que las personas necesiten más apoyo de ti. Puede ser que posteriormente, tú a esta comunidad, tú le puedas ofrecer un coaching grupal de 399 dólares. Luego, para personas que quieran más apoyo de parte tuyo, más personalizado, que quieran escalar su negocio, que quieran aliviar su problema, que quieran solucionar lo que necesitan en un tiempo más corto. Por ejemplo, tu mentoría de 1.997 dólares. Y por último, por ejemplo, una empresa o una persona que necesita que tú le hagas el servicio, que sea un servicio done for you, o sea, que tú le implementes todo el sistema, que tú le hagas todo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí podrías tener algo de 4.997. Entonces, tú puedes tener tu escalera de valor de tu negocio. Pero lo más importante es que tú tengas definido qué es lo que vas a vender y tengas una oferta irresistible para cada uno de los servicios, productos, mentoría que tú vas a ofrecer. Entonces, estos son los 5 pasos que tú necesitas para construir una marca personal de éxito. Número 1. Definir tus objetivos y tu propósito. Número 2. Definir a tu cliente ideal. Número 3. Estrategia de contenidos. Eso te permitirá construir una comunidad que posteriormente puedes monetizar a través de vender tus productos, servicios, mentoría, asesoría. Personalmente, te puedo decir que la marca personal es algo que te va a diferenciar de cualquier profesional. Si tú eres un abogado, si tú eres un médico, si tú eres un marketer, si tú eres un ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera. Independiente de la profesión que tú hagas, si tú haces servicios como freelancer, vas a poder generar 10 veces más y poder cobrar incluso más caro que un freelancer que haga exactamente el mismo trabajo que tú. Si tú eres un arquitecto y hay un arquitecto que hace exactamente lo mismo que tú, tú te vas a diferenciar completamente. Porque vas a entregar contenido de valor a las personas, vas a atraer a más personas, vas a tener más visibilidad, más exposición y sobre todo la confianza de las personas. Y la confianza de las personas se traduce en ventas por el hecho de que tú vas a tener algo que ayudar a las personas. Así que esto es todo el ecosistema para poder crear tu marca personal. Te motiva que empieces a crear contenido. Te motiva que empieces a hablar de lo que tú conoces, de lo que a ti se te facilita, de lo que tú sabes que puedes ayudar a otras personas. Porque literalmente con tu marca personal, con tus conocimientos y tus experiencias puedes transformar la vida de millones y millones de personas. Estoy para servirte, estoy para apoyarte, espero que esto te haya servido y te invito a que veas el próximo video.